Tu piel es como un barniz sutil, un tul que todo lo envuelve. Tu piel es una barrera abierta que cuando se te despierta no puede parar la fuerza de las olas. Dime que tu piel será mi piel. Dime que tu cuerpo será como mi propio cuerpo. Dime que tu sal será mi sal. Saliva de mis labios, sanada y transparente como tú. Saliva de mis labios, sanada y transparente como tú.